Música Muy bien a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo unbox en este caso vamos a ver como es la edición de Deadpool 2 la versión super grande que viene con slipcover el libro y la edición cinematográfica y extendidas de la película así que vamos a ver como es esta edición de una película que a mi personalmente me gustó mucho no se si me gustó más que la primera o no la verdad tendría que verla más veces para poder decidir eso pero es una película que me la hizo pasar muy bien y a lo mejor su extendida pues hace que mejore más mi opinión sobre ella vamos a ver como es esta edición así que sin más comenzamos y comenzamos por el slipcover que tiene la edición aquí podemos ver a cable con Deadpool y Dominó Deadpool 2 incluye un libro no apto para niños ya veréis por qué la gracia y de aquí versión super grande ahí tenemos la portada que está bastante bien un slipcover así de cartoncito normal en mate no tiene brillo ni nada y ahí está el slipcover normalito que está bastante bien en el lomo tenemos Deadpool 2 versión super grande y en el otro lomo tenemos lo mismo versión super grande Deadpool 2 y luego la contraportada en ella podemos ver a Deadpool con el libro un primer vistazo a como es la edición y todo lo que incluye dos discos incluye la versión super grande esto es una gran chimichanga la secuela de la secuela de la secuela de la primera película y luego tenemos la cantidad de extras que tiene esta edición con los audios y los subtítulos que todo esto lo podréis ver mientras muestro el menú como siempre vamos a dejar a un ladito este slipcover lo vamos a poner por aquí y ahora vemos como es el Amara y como podéis ver la portada es exactamente igual que la del slipcover salvo que no ponen lo del libro debido a que el libro solo viene en esta edición luego está esta edición sencilla aparte que se puede comprar sin slipcover y sin libro y sin nada así que bueno pues es la diferencia que hay es simplemente eso lo de el libro no apto para niños portada exactamente igual con el Amara y en redondito vamos al lomo pone lo mismo Deadpool 2 super grande y a los tres personajes que los podéis ver por aquí y la contraportada que en este caso ya sí que es diferente pero te vienen con todos los extras también audio subtítulos y luego aquí arriba con una crítica y a Deadpool haciendo como siempre la gracia lo peor sin duda lo que vais a ver a continuación los discos aquí tenemos los discos totalmente transparentes los típicos discos que a mí no me gustan nada pero aquí están tenemos la película normal aquí y la extendida en este ladito se puede distinguir porque en esta pone super duper cut y en esta no pone eso simplemente es la diferencia pero los discos como podéis ver no tienen ningún diseño ni ningún serigrafiado son bastante simples y para mí es sin duda lo peor ya sabéis que me gustan los discos que están un poco más trabajados pero bueno dejamos esto aquí porque ahora toca el libro y el libro no apto para niños es que realmente es un libro para niños si lo abrimos comenzamos por robado en la biblioteca por y luego si os fijáis las ilustraciones y demás son como el típico libro infantil de estos libros yo leía bastante cuando iba al médico en la sala de espera habían libros de este tipo y es así son como libros infantiles es la gracia de poner no apto para niños pero obviamente no es apto para niños por el contenido sin embargo la forma y el diseño si es como si fuera un libro infantil lo cual está bastante curioso y bastante gracioso ya veis que son poquitas páginas pero está bastante bien esta sería la edición completa el slipcover aquí el amaray con la versión extendida la versión normal y luego el libreto que está bastante interesante ahora vais a ver el menú con todos los extras audios subtítulos y todo eso como siempre hago así que dentro menú 10 minutos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En fin, espero que os haya gustado este unbox, podéis dejar en comentarios que os parece la edición y que os pareció la película cuando la visteis, como siempre, y todo eso que soléis dejar en comentarios que me gusta leeros. Muchas gracias por ver este video, espero que os haya gustado, dale like, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a todos los contenidos que suba en el canal, y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!